Vamos a pasar a hablar de cosas interesantes y convenientes para la nación dominicana. Tenemos con nosotros a Alfredo Hernández Paz, el expresidente del Centro Aeronáutico de Tripulantes. Saludos, Alfredo. Buenos días, buenos días a todos y gracias. Bienvenido por estar con nosotros. Bienvenido a bordo de su cabina de televisión. Ay, me gustó eso. ¿Cómo están las políticas aeronáuticas en el país en este momento, don Alfredo? Fíjense, la aviación en los últimos años ha avanzado, ha avanzado bastante bajo la dirección en el IDAC del doctor Alejandro Herrera, indudablemente, y eso lo reconoce la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Y ahora vemos una luz de esperanza al ser nombrado en la Junta de Aviación Civil, Luis Ernesto Camilo. Aunque son 11 votos, pero él es el presidente y es un joven, un hombre abierto, ha recibido a todos los sectores. Y nosotros esperamos que las políticas aerocomerciales del país cambien. Nosotros desde nuestro centro, formadores de tripulantes de cabina, y es el más grande y el más reconocido internacionalmente por la OASI, el cual su director no visitó en días pasados y no acaba de enviar una carta con copia al director del IDAC, donde nos felicita por nuestra gestión en la seguridad aérea operacional, preparando excelentemente a esos personal aeronáutico de tripulantes de cabina. Pero más aún, la FA nos invitó a su academia en Oklahoma, al primer centro, o sea, al primer centro privado que ha entrado por esas puertas de esa institución, de esa academia tan grande. Desde nuestro centro hemos nosotros sugerido políticas y normativas. Y ahora estamos sustentando y sugiriendo una ley de incentivos a la aviación. ¿En qué consiste esa propuesta de esa ley? Fíjese, en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, sus líneas aéreas de alguna manera son subvencionadas. ¿En qué sentido? Le quitan el pago de impuestos por 10 años. Hay una línea aérea, JetBlue, podemos hablar francamente. En Nueva York, para que JetBlue se mudara a Nueva York, le dieron 10 años sin impuestos. En el Astor, la gasolina, le rebajaron un 60% que lo paga el estado de Nueva York en las tasas de aterrizaje. Cuando, ejemplo, cuando vengan aquí cualquier línea aérea extranjera y se les daña un motor, simplemente ellos traen un motor, lo cambian y se van. Si fuera de nosotros, de una línea aérea dominicana, hasta el momento, tienen que pagar ITEVIA, Valoren, traen ese mismo motor, pero los impuestos internos tienen que pagarlo. Entonces, nosotros pensamos cómo entonces competir. La ley 491-06, en uno de sus considerandos, en el inicio, que es la ley que rige la aviación dominicana, dice que el estado dominicano debe de asegurar la igualdad de oportunidades. Entonces, estamos hablando de que todos debemos ser igual. Y yo creo que para hacer sustentables las líneas aéreas dominicanas y que den trabajo digno, porque todo eso que hacen fuera, subvencionando de alguna manera sus líneas aéreas, es a cambio de trabajo. Los trabajos en las líneas aéreas son de alto nivel. Los pilotos mecánicos ganan un alto rango en lo que se llama económicamente. Y dice la IATA, la Asociación Internacional de Aviación Civil, que por cada 100 empleos que se da en la aviación, hay 600 indirectos. Entonces, de alguna manera, el estado dominicano tiene que proteger la parte más débil. Y déjeme decirle, y aquí tenemos los ejemplos, es cuestión de voluntad, es cuestión de amar la aviación, de amar el sector de la aviación. Señor Hernández, una pregunta. Vámonos. Y no habrá influido en que no tengamos esa disposición el hecho de que en muchos casos hemos sido incapaces de mantener líneas de aviación verdaderamente dominicana. La mayoría hemos tenido, ha sido con accionistas internacionales o que dependen de otras líneas matrices. Y la mayoría de las que hacen transportes a gran escala son internacionales. Entonces, uno se preguntará, bueno, entonces, esos privilegios que le damos a esas líneas, ¿a quién se los vamos a dar aquí? Por eso, déjeme decirle que iba el caso de los hoteles, de la ley de incentivos al turismo. Los hoteles, y estamos preñados de hoteles, no son de dominicanos la mayoría. Los hoteles son de líneas de hotelerías extranjeras. Pero ahí están y lo han hecho bien. Y están preñados de dominicanos. La aviación es mundial. La aviación, ahora moderna, tienen que hacerse acuerdos con aerolíneas internacionales. Y para eso, muy bien pensado, desde el IDAC se fomentó el cambio de la ley 491-06 en el sentido que los accionistas que decía que había que tener un 80% de accionistas dominicanos. Pero, ¿qué pasa? La aviación hay que invertir demasiado y los accionistas dominicanos nunca aparecieron. Entonces, cambiamos las regulaciones. Y qué bueno, ojalá que vengan chechenos, que vengan, porque queremos inversión extranjera. Ahora bien, las líneas aéreas que vengan con dueños que pueden hacerlo de otro país se crean en la República Dominicana. Son compañías dominicanas, regidas por las leyes dominicanas. Y quienes actuarán ahí, pilotos mecánicos y tripulantes de cabina, tienen que ser dominicanos, como dice la regulación. O sea, nosotros lo que estamos diciendo es por qué, como la ley de incentivo al cine, dio resultado y ahí vemos tantas películas, no decimos buenas o malas, hay más buenas que malas, pero lo que vemos es todas esas figuras, todos esos técnicos, todo eso que ha movido esa industria a partir de esa ley de incentivos. Señor Hernández, yo le pregunto, ¿cuenta el país con la cantidad suficiente de tripulantes, de técnicos tripulantes que puedan dar el servicio que necesiten? Déjeme decirle que ya eso lo hemos probado desde hace mucho tiempo. Lo probamos con nuestra querida y amada Dominicana de Aviación, en la cual yo me formé a partir de los 18 años, y demostramos, porque fuimos a varios países de Europa, demostramos que somos capaces los técnicos. Eran pilotos dominicanos los que estaban ahí, el general Percival Peña, y así mucho más que el capitán Tineo. ¿Y dónde radica la incapacidad de que esas compañías, que como dijo Geraldino, demostraron que no tenían capacidades para operar, ¿dónde radicó justamente eso? Por la experiencia que usted tiene, por la vivencia que usted tiene. Pero ahí está, en Dominicana fueron los manos manejo, la corrupción, en Dominicana de Aviación. Políticos. Políticos, nosotros lo hicimos bien. Hace muchos años, y no hemos sido capaces de sostener una línea aérea dominicana. Claro, ¿qué hemos dicho ahora nosotros? Lo que acabamos de decir, tenemos que hacer una ley de incentivos. Es que cómo usted va, dígame usted, cómo usted va a competir, siendo nosotros un país que tenemos altas tasas de impuestos aeronáuticos, pero las líneas aéreas que usted ve, grandota, americana, no pagan eso en su país. Y aquí le hacen un paquete. Y aquí sí. Aquí sí lo pagamos. Bueno, tienen que pagar aquí, pero en su país no. Por lo que ellos desearían, que nunca se le dañe un avión aquí, por ejemplo. Bueno, pero si se le daña un avión aquí, puede traer sus piezas y no le va a cobrar un centavo. Pero si es dominicano. Entonces, si es dominicano, sí se le cobra, pero más que eso. ¿Cuál es el apoyo? Aquí hay que pagar todo eso. Mire, casi un 49% suben los impuestos aquí a los tickets aéreos. Y cuando le entran ese 18 de ITEVIS, que eso es mortal para los tickets aéreos, nosotros los pasajeros somos los que sufrimos. Pero las líneas aéreas dominicanas que las hay, nosotros tenemos ahí Air Century, pero tenemos una línea que va hacia arriba que se llama Sky High y está volando a las islas. Ya pidió permiso a Panamá, ya trajo aviones de 30 pasajeros, trae aviones a finales de 50 pasajeros. Y nosotros, como así le manejamos los tripulantes de cabina, que no se puede negar que Pagua Dominicana tuvo un buen servicio a bordo de los tripulantes de cabina, porque ese era uno de sus pilares. Nosotros éramos su centro aeronáutico oficial y ahora somos centro aeronáutico de esa línea aérea. ¿Qué pasa o a qué usted atribuye que en República Dominicana, teniendo un turismo tan grande... ¿Usted sabe cuántos pasajeros movimos en estos primeros tres meses? Casi cuatro millones. Casi cuatro millones. Sí, pero la pregunta viene en torno a... Mucha gente se cuestiona cada día, ¿por qué aquí no hay un transporte aéreo interciudades? Por ejemplo, Santo Domingo-Puerto Plata, Santo Domingo-Bávaro, Santo Domingo-Baraona. O sea, ¿qué pasa? Sí, yo le voy a explicar. No podemos negar la buena infraestructura vehicular, las carreteras que se han hecho y que tenemos. Sí, pero a un costo. Para ir, ya nadie va a tomar un avión como antes lo hacía, antes de Herrera, ahora desde el aeropuerto de Joaquín Balaguer, a Punta Cana, que son 20 minutos. Pero con... y va a costar un poco más de 100 dólares. Y él puede coger, yo puedo coger mi yipeta e irme en dos horas y estar en una buena carretera y ponerme en Punta Cana y moverme en mi yipeta. Eso comenzó a bajar los pasajeros que iban y utilizaban esa... Porque recuerden que teníamos alas del Caribe. Alas del Caribe era interno. No es el elemento principal, porque usted me está poniendo el caso particular de Punta Cana o Bávaro, donde usted va en una yipeta y llegan dos horas. Pero usted sabe muy bien que los riesgos en carretera son mucho más altos que en un avión. No, no, claro. Pero además tenemos... El tramo más peligroso de un vuelo es de su casa al aeropuerto. Exacto. Entonces usted tiene, por ejemplo, imagínese, yo estuve en Puerto Plata los otros días. Pues yo me tomé tres horas y media para llegar a Puerto Plata. Cuando pudo haberse tomado 20 minutos. Cuando pude haberme tomado 20 minutos en un avioneta, en un avión. Exactamente. Como, por ejemplo, cuando existía el Santo Domingo. Viajaba de ahí de Herrera a Puerto Plata. Tenemos que contar con el estudio mercadológico. Hay que contar con el estudio mercadológico. Si usted sale para Pedernales o para Barahona. ¿Qué cantidad de personas utilizan van a Puerto Plata diariamente o una vez o quizás dos veces a la semana? ¿Por qué es lo que dice Herraldino? ¿Por qué eso no se fomenta? Porque no son muchos. Bueno. Porque no hay un fomento del sector. No son muchos porque no hay en que irse. Bueno, pero estamos pidiendo el fomento del sector. El presidente de la república, todos los fines de semana, hace una visita sorpresa y va a sectores de agricultores y lo fomenta. Lo ayuda con préstamos. Lo ayuda de alguna manera. Nosotros estamos pidiendo, reclamando hace mucho tiempo, que el presidente mire a la aviación dominicana, a la aviación nacional. Para eso mismo, para que fomente ese tipo de cosas que le va a traer trabajo a los ciudadanos como nosotros, nos va a hacer también menos tiempo movernos internamente. Más barato. ¿Dónde está el personal dominicano que está preparado y capacitado para trabajar la aviación en nuestro país si no hay un fomento del gobierno, si no hay una ayuda ni hay una propuesta clara de leyes? Mire, nosotros tenemos muy buenos técnicos, tenemos buenos mecánicos, porque no es que cuando viene un avión, usted no tiene que estar preparado en ese avión. Ya usted es mecánico, ya yo soy tripulante, ya yo soy piloto. La línea aérea que lo traiga tiene que dar un entrenamiento de habilitación para ese avión. Los técnicos estamos, estamos esperando. Nosotros, como Centro Aeronáutico de Tripulantes de Cabina, nos esforzamos a tener acuerdos con aerolíneas para nosotros poder incentivarlas mejores. No hemos esforzado y hemos sido reconocidos en menos de un mes por esas dos importantes instituciones internacionales como la OAS y la FA. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma IATA dice en un estudio que realizó que de aquí a 18 años habrá una necesidad de 839 mil tripulantes de cabina nuevos y de esos 154 mil serán en América Latina. O sea, y hay otros estudios que dicen que la aviación va a crecer y está creciendo un 6%. República Dominicana no puede abstraerse de ese crecimiento. Finalmente, hay que promover entonces la inversión en la industria aeronáutica. Y promover que el Estado Dominicano haga políticas aerocomerciales a favor y sentarnos a favor de las aerolíneas. Así vuelvo y repito, como incentivó el turismo que le ha ido muy bien a todos, como incentivó la ley de cine que le ha ido muy bien a todos porque disfrutamos nosotros también viendo. Creo que es vinculante. El turismo a la aviación es vinculante. Pero claro que sí, claro que sí. Más, señores, en las líneas aéreas extranjeras y nosotros estamos pidiendo esa regulación que se haga. Y guardar tratamiento. Sí, y también que dos tripulantes de cabina estén en cada una de esas líneas aéreas dominicanas, en cada una de esas líneas aéreas que topen territorio dominicano. Eso sería soñar. No, no sería soñar. Porque en Colombia, cuando American Airlines fue a pedir los permisos para volar, le dijeron con muchísimo gusto, pero los tripulantes tienen que ser colombianos. Y no pasó nada, lo contrataron colombianos y ahí están volando. Gracias, don Alfredo Hernández Paz, presidente del Centro Aeronáutico de Tripulantes. Gracias a ustedes. Don Alfredo, muchas gracias. Y ojalá que esta ley de incentivo a los miembros de este organismo pueda ser una realidad. Ojalá. Eso esperamos. Éxito. Gracias. Nos vamos a la pausa.